Iniciamos a bailar con esa cumbia que dice más o menos Vamos a iniciar con ese temazo, que bonito tema señor Vamos a iniciar a bailar, buenas noches Cumbia Que nos va en la publicidad y son duros Todos los tracones del amor, tan buen César Rojo, Jean Rafael No me quiera saber, son los tímidos Llegó la cumbia tóxica Una chuntita para esa narita La prenda sabrosa Y sé, no sé El tibes Y su amor de ese fanía Todos los vagones San Pancho, KTP, San Panchito Son lideros activos Que baila Raulito De pronto me engañaste, me vengaste y me quedaste conmigo La organización va conmigo San Francisco, KTP De que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño Sin suerte Locos, pero locos, gran familia Bueno, pichón, Denise Los chicos para el pichoncito Siento un gran dolor Siento un gran dolor Se baila gritando, jalando, jóvenes Producciones Coins Ay, Lelo Y llegó la cumbia tóxica Para todos Todos los latos de Chachihuapas Frijolito, Siri, Timi, viejo Chemino, Chucky Y que hay toda la banda Todos los carnales de San Rafael Copa Javi, Leo, Chucho, El Chivo, El Pati De pronto me engañaste, me confundaste con mi pobre corazón Siento un gran dolor Después tú me dijiste que no tenía remedio Échate un cachito, cabecito, no chingues Tomates Tomates La banda de Chuluna Todos, todos los cristianales Con la mano arriba Todos los cristianales Con la mano arriba Chucho Chucho Barbosa Siento un gran dolor Siento un gran dolor Vamos la banda de la piedad El Eric El Chueco El Chifa El Nete Para el famoso Para Pei Bañan, dice El Peri de la Romero Vargas Todos los ochos de Zacateco El Nete La Cuernocha Y el Cebollas Tranquilos Buena vista Chucho El pan son los chavacos Allá en cana La flaquita y la vere Que baila el viki Bailas y sonidos De Zacateco Los falacios Ay, hombre Con palitas pequeñas Forever Patráncitos Zacatecales 13 Dice la voz Del Hueli Tú a mí me juraste Eva Y a tu amigo Que yo Eva Todos los que locos De la cumpia Mi compadre Publicidades Aurora Después tú me dijiste Que no tenía remedio Sonido Celeste Escándalo Patán Parías Zacatepe Publicidades Aurora Todos los que locos De la cumpia La voz del patoneta Espérate a ver Si me sale Siento un gran dolor Siento un gran dolor Papi Chiqui Tabanaki Papi Chupai 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 Loco Sonidos TV Pinche pato Portejo del sabor Para Minerva De Tras Galancico Esa noche Solsica y Vito En Llaminer Vaya con la voz de ardilla Buscados y perseguidos Desde México En los Estados Unidos Con el perro de los unidos Chivo, Chivo, Chonquín, Cundero Doña, Peluche, Huevo, Chimino Con el Chavo y el Fonse Con el Huichu, Chavo Grisel Toda la carrera de San Hipólito Jesús Verón De pronto me cayó este León Con look y el faraón Esa noche Viste que lo tenía de medio Que esto iba a ser así Quizá porque saquense calderas Esta noche el hijo de Chucho Vera Todos los que no con su chico de confianza Siento un gran dolor Siento un gran dolor Conejo Del sabor Las Galancicos El sabor Minerva Toda la triple A Ariana, Nelly, Nelly Aldo el Conejito Sabroso Jimmy Giovanni Váganle ACTP Ah perdón Rarito Saludos para Raquel Que ahora Producciones Coy Cochorino Asesión Llorida Rarita Horas de la poquita libertad Un saludo Mi compadre Jorge Solito Barranco Orguito la voz Un saludo para los guerreros Tornitos padres Siento abrido a una pura gran familia Hasta Borino y Chuchito ¿Cómo te dicen? Ronda en la jipi manía Pintufo Iván Lomero y Sandy Las chicas forever de Tepicsela Chorineros activos Saludos con la voz ferrona Mister Robote Ricardo Leticia Carolina ¿Cómo te va? Cachito que se va Se va Toda la bandera Se chiva el presente Grande para el puro Manda frijonito El cero El tibi Para el viejito